Así, ya dos días, los dos primeros días de este, el último mes de el año 2020. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas, por supuesto, de educación, en temas de salud, no se diga, querido Vitorio, y lo que nunca, nunca puede faltar de corrupción. Y de la mano, la inseguridad. De manera constante, día a día, en todo nuestro país, lamentablemente, se registran asesinatos, asesinatos y más asesinatos. Y siguen creciendo los índices de feminicidios en todo nuestro país. Es preocupante, de verdad, que en las últimas fechas, sí, en las últimas fechas, se incremente de manera, de verdad, querido Vitorio, híjole preocupante, los feminicidios. A pesar de, usted lo ha escuchado constantemente, hemos escuchado a diputados, hemos escuchado a diferentes actores políticos que han legislado, que han hecho leyes, que han hecho todo lo posible e imposible. Y esto a nivel federal, estatal y municipal. Todo para erradicar la violencia en contra de la mujer, para erradicar la violencia en contra, sí, de las mujeres. Y esto no funciona. Esto no ha funcionado en ningún sentido, querido Vitorio. Las leyes, pues, las propias autoridades, por un lado, se la pasa, se la pasa por el arco del triunfo, de verdad. Porque hay mujeres, y ya hemos escuchado los testimonios, que después de ser violentadas, querido Vitorio, van y se presentan a los diferentes lugares de procuración y justicia, y allí, luego son revictimizadas. Si no presentan daños físicos, querido Vitorio, lesiones o demás, no las toman en cuenta. Si para ellos, de manera, valga, visual, en el momento, no presentan daños psicológicos, no hay violencia física, no hay violencia en ningún determinado momento. De verdad. Así, como usted lo escucha. No hay violencia en ningún sentido. No pasa nada. Lo hemos escuchado de manera preocupante y con mucha tristeza, pero esto todavía se sigue viendo. Esto todavía se sigue registrando en nuestro país. Y vaya, repito, a pesar de que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, dicen preocuparse por el tema, que ya hay leyes, que el propio presidente de la República ha dicho, apenas reciente pasado la fecha a nivel mundial, del día, ¿sí?, en contra de la violencia, en contra de la mujer. Las expresiones, todos los actores y el propio presidente de la República lo dijo. Preocuparse por este tema. Y dijo, ir, acabar con la violencia. Pero bueno, lamentablemente esto no ha sucedido. Pues bueno, el día de ayer, el día de ayer el presidente de la República cumplió ya dos años, dos años el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Para unos ha sido un presidente bueno, un presidente que ha ido cumpliendo, un presidente que, dicen, está haciendo las cosas bien. Pero para otros, hemos visto manifestaciones en todos los sentidos, que incluso piden la renuncia del propio presidente de la República, porque, dicen, no, está cumpliendo. Manifestaciones en todos los sentidos, que incluso las mismas prácticas que el mismo presidente de la República en años anteriores llegó a hacer en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, de establecer un plantón permanente, cuando, pues, él había dicho que había ganado las elecciones y se autodenominó presidente legítimo. Meses y meses el, pues, el bloqueo del plantón en reforma allá en la capital de nuestro país. Así, las manifestaciones, como lo hemos visto, de este grupo Frena y de otros grupos por allí sociales. El día de ayer, el presidente de la República, en su informe, dice que ha combatido y que se ha cumplido en el tema de salud, que medicamentos lo hay, y que se ha estado abasteciendo en este tema de medicamentos. Y, querido auditorio, créame que usted, que luego es derechohabiente, sabe la realidad. No encuentra el medicamento. No hay los medicamentos, o una de dos, o en el, los hospitales del sector salud, le niegan el medicamento para causarle problemas al presidente de la República, o el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, le está mintiendo a los mexicanos. Porque hemos escuchado y hemos visto, sí, que incluso niños enfermos de cáncer no reciben atención médica, no reciben sus medicamentos que recibían, que tenían siempre en el sector salud. Es un tema de verdad preocupante, un tema donde, créame, vuelvo, voy y repito, no sé si sea parte de una estrategia para afectar al gobierno federal, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, o el presidente miente. Eso, solo usted, querido auditorio, tiene allí la última palabra. Pero lo cierto, lo cierto es que voy y repito, no hay medicamentos, no hay, luego, médicos, no le atienden, de verdad, lo digo con conocimiento de causa, me ha tocado ver las largas filas que hacen en los diferentes, pues valgan las diferentes farmacias de los hospitales de este, el sector salud, de derechohabientes para recibir atención, para recibir su medicamento, y no lo hay, no lo hay. Pero bueno, y así, en este tema de salud, muchas, pero muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas más, que se ven, que se registran, y que, pues vemos deficiencias, vemos que sigue, de verdad, de manera preocupante, el problema en el tema de salud. Y no se diga, en temas de seguridad, donde también el presidente de la República, el día de ayer, dice que le ha estado cumpliendo, que le ha cumplido a los mexicanos, cuando menos, cuando menos en estos dos años, incluso dijo, que el 71%, 71% de la población en nuestro país, así lo dijo, ayer, que, pues, quieren que siga, porque que siga gobernando y que todo está bien. O sea, el 71% de aceptación de el 100% de los mexicanos. Así lo dijo el día de ayer, cuando también dijo, por supuesto, que en el tema de seguridad le está cumpliendo a los mexicanos, que se le ha cumplido. Y créame que este es otro tema que usted, querido Vittorio, pues, también podrá allí, pues, tener o tiene la última palabra, de acuerdo a lo que usted ve, lo que usted vive. Pero, en temas, de verdad, de inseguridad, de acuerdo a lo que nosotros vemos y conocemos y sabemos día y que día a día le informamos, querido Vittorio, es preocupante. Hemos visto las humillaciones que constantemente le hacen al ejército. Hemos visto y escuchado los testimonios de las diferentes, pues, valga, comunidades, habitantes de los diferentes lugares, de los diferentes rincones de nuestro país, que incluso dicen, denuncian, que las autoridades, repiriéndose a las policiacas, son aliadas de el propio crimen organizado. Y así, las autoridades en general. Lamentablemente, esto es una práctica que se ha visto de años anteriores. Una práctica que siempre es sabido por todos, de que las corporaciones policiacas tienen, luego, nexos o alianzas con los propios grupos criminales que operan en las diferentes regiones. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Porque, créame, el tema de corrupción no acaba. Si se combatiera de fondo el tema de la corrupción, créame que no habría, así como vemos, el tema de la inseguridad. Pero hay intereses, lamentablemente, muchos intereses de por medio, que es lo que no permite que esto avance. Pero, en fin, así las cosas, así la situación en nuestro país, que, lamentablemente, no se ven los cambios. Y, por supuesto, los mexicanos confiamos en que esto cambie, que llegue el momento en que mejoren las cosas en todos los sentidos. Porque usted lo sabe. A México, como al resto de los países del mundo, les ha llovido con el tema de este coronavirus, de esta pandemia, de este coronavirus, el SARS-CoV-2, mejor conocido luego como COVID-19. Así. Y agreguémosle a esto otros problemas como los que hemos mencionado. Crítica y difícil la situación. Crítica y difícil Crítica y difícil